No me gusta la guerra, me gusta el café, queremos comida a los 43, me gusta la guerra, me gusta la papa, queremos comida a los gallos y la papa. No me gusta la leche, me gusta el café, queremos comida a los 43, me gusta la leche, me gusta la papa, queremos comida a los gallos y la papa. ¡Vamos! Me gusta la leche, me gusta el café Queremos comida a los cuarenta y tres Me gusta la leche, me gusta la papa Queremos comida a los gallos y napa